Vale, sprint. Shrek es DJ haciendo una fiesta en tu morro, Ulán. Hostia, vale, vale, ya entiendo. Yo no me llamo nada, ¿eh? Ya entiendo, ya entiendo. ¡Ah, perro! Está bien, está bien. Shrek es nifando cocaína debajo de la mesa del DJ. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Shrek es nifando coca en la disco. A ver. Con cara de preocupación. Está snifando harina. El hombre palta. Páltame. Se dice aguacate. No palta. Para iniciar la guerra, ¿vale? Vale, vale, vale. No sirve, no sirve. Muy bien, chicos.